El resultado de una venonada vocación por conocer y escuchar el comportamiento de la tierra y el universo. En esta oportunidad vamos a invitar al doctor Fernando Tavera, de la área de sismología, el doctorado de la Universidad de Madrid, y nos desarrollará y presentará el tema de zonas geográficas con gestión de información sismológica. En la truenca del río Vila. Le invito a la portadera y le pido a ustedes un aplauso. Bueno, buenos días. Vamos a ir directo al tema. Bueno, en la figura de ustedes tienen los grandes terremotos que han ocurrido en los últimos 7 años de Perú, perdón, en el mundo. Podemos distinguirlos por el tamaño de sus magnitudes, 8.8 en Chile, 9.0 en Japón, 9.2 en Sumatra y el de Haití 7.0. Simplemente a recargar que el terremoto de Haití es un terremoto que se produjo en continente, en lucha de continente, en cordillera, por lo tanto, no tuvo asociación a ningún tipo de efecto como tsunami o desplazamiento de fuentes marinos. Terremoto de Chile, colisión de dos placas, por lo tanto hay tsunami. Terremoto de Japón, colisión de dos placas, por lo tanto hay tsunami. Tsunami, sumatra, colisión de placas, por lo tanto hay tsunami. Estos terremotos de Chile y Japón se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico. Perú se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Lima se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, no estamos ajenos a que estos terremotos, terremotos civiles, puedan producirse en nuestra costa o en la costa de Chile o Ecuador en este caso. El gran problema de estos terremotos, en la imagen que tenemos aquí, corresponde al terremoto de Haití. Terremoto de Japón, solamente 22 mil muertos por el problema del tsunami, básicamente. Terremoto de Chile, 500 muertos por el tsunami. Y en el caso del terremoto de Haití, tenemos más de 220 mil muertos sin tsunami, solamente producido por el problema de las construcciones, el colapso de las viviendas en este caso. Entonces, la pregunta a este escenario, o mejor dicho, a la respuesta a este escenario, lo vamos a poder ver posteriormente. Simplemente a recargarles de que cuando ocurre un terremoto, ya creo que todos hemos entendido, de que el terremoto simplemente sacude el suelo con diferente intensidad. Y si las estructuras que están sobre este suelo están mal construidas o mal diseñadas o sobre suelos inadecuados, obviamente vamos a tener lo que llamamos el desastre. Ocurre el peligro natural, que es el terremoto o el tsunami, y si uno no cumplió las condiciones adecuadas en las construcciones, simplemente se genera el desastre. Entonces, remarcamos de que generalmente no existe el desastre natural, existe el peligro natural que genera desastre por las características que ya les he mencionado. Esta figura también corresponde al terremoto de Pisco en 2007. Tenemos aquí la iglesia que ya hizo noticia. En esta iglesia murieron alrededor de 200 personas que estuvieron en una reunión religiosa ese día. Entonces, un poco se los pongo para tratar de llamar la atención al hecho de que siempre tratamos de decir que Dios es peruano, por lo tanto no va a haber terremotos. Dios es limeño, por lo tanto no va a haber terremotos. Entonces, yo creo que si miramos esta imagen, pues Dios parece ser peruano, porque aquí se llevó alrededor de 200 peruanos directamente al cielo para estar más felices. Entonces, es un problema, en este caso, la situación estructural en la cual se encuentran muchas de las ciudades de nuestro país. Ejemplo de esos, vamos a tener luego, pero la pregunta que se hace siempre es, ¿Limas será vulnerable ante un terremoto como el de Pisco, como el de Japón? Perdón, como el de... Bueno, Pisco está bastante bien. Pisco, Chile o Japón. La única manera de saberlo, como dice ahí, es después del terremoto. La única manera de saber si nuestras casas van a soportar un terremoto como el de Chile, va a ser después del terremoto. Antes no lo vamos a saber, ¿no? Entonces, un poquito para responder esa pregunta. Y sobre todo cuando vemos escenarios de este tipo, ¿no? El año 40, tenemos aquí la zona de Costanera, vemos aquí que el mar está llegando prácticamente a la parte inferior de esta zona sedimentaria de aquí. Aquí tenemos los baños de Miraflores, ¿no? Se llamaba baños de Miraflores porque el agua fluía ahí de esta estructura, si no podía aprovechar esas aguas, ¿no? Este es el escenario de los años 40, ¿no? Y hoy en día tenemos escenarios de este tipo, ¿no? La situación ha cambiado, nos hemos hecho más vulnerables, ¿no? Obviamente, entonces, el terreno ha sido ganado por el hombre con los escombros que iba echando acá, y obviamente, pues, cuando ocurra el tsunami, el tsunami va a venir y va a recuperar lo que es suyo sin ningún problema, ¿no? Escenarios más, un poquito más ilustrativos los tenemos aquí, ¿no? Si una zona se encuentra aquí, para poder salir por la bajada de Miraflores o por la de Magdalena, tiene que correr o caminar kilómetro y medio. Entonces, si el tsunami llega en 15 minutos, la pregunta es, ¿llegaremos realmente a la parte alta de esta zona? Después del año 74, las ciudades crecieron enormemente, la ciudad de Lima creció enormemente, surgieron nuevos distritos, un ejemplo es el que tenemos aquí, San Juan de Lurigancho, y en ese distrito emblemático, las construcciones tienen estas características, dos, tres pisos sin columnas, sin muros, sin techos, ¿no? Entonces, obviamente, ya tenemos el escenario que todos estamos pensando que podría presentarse en Lima ante un gran caramodo. Imágenes adicionales, tenemos aquí, hace como un mes atrás, si una vivienda en el Cayo se cayó, simplemente por la carga o por el peso, por la edad que tenía, viviendas de este tipo, pues tenemos infinidad, ¿no? Entonces, y aquí vive gente, viven personas, si el sismo ocurre a una de la mañana, obviamente el problema estructural aquí es el que nos va a generar todo el desastre, ¿no? Aquí ya donde estamos ya ni solamente mirar lo que tenemos ahí, si hablamos de la antonía, en la crónica de una muerte anunciada, aquí tenemos imágenes de una muerte que puede ser anunciada si se produjese un terremoto grande en nuestro país, ¿no? Por la imagen de un distrito nuevo que surgió en los años 70, ¿no? En la zona arenal, ¿no? A espaldas de lo que se conoce como la zona esta donde está el... El lomo de colina. El lomo de colina, ¿no? Entonces, creo que ya las imágenes son... Hablan mucho más, no necesitamos tratar de generar respuestas a escenarios que nos dan estas imágenes. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Como parte de las nuevas actividades del Instituto Geofísico del Perú, la idea básica es poner al servicio de la sociedad, de la comunidad, el conocimiento geofísico que tiene la institución y parte de eso nos hemos involucrado a comenzar a trabajar en evaluar los peligros sismos geotécnicos de algunas ciudades. Ya el doctor Guma mencionó que participamos activamente en los distritos de la zona sur de Lima Metropolitana. Hemos trabajado también un poco en la zona de Lima, en la zona del Callao, ¿no? Y estamos ahora abocados con un UPR en trabajar en la cuenca del río Rima, básicamente en las localidades de Chosica, Chacracayo, Huaycán y Carapongo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos tratando de generar mapas de zonificación sismos geotécnica en estos distritos, en las localidades, a partir de una combinación de métodos geofísicos más métodos geotécnicos, ¿no? Y la idea es lograr tener un conocimiento exacto de la caracterización del comportamiento dinámico del suelo. Ese es el objetivo, ¿no? Luego vamos a ver para qué podría servir esta información. ¿Qué es lo que hemos hecho en Chosica? En Chosica hemos logrado tomar datos con estaciones sísmicas para hacer los estudios espectrales de H sobre B. Hemos logrado tomar datos en 182 puntos. Prácticamente hemos cubierto toda la localidad de Chosica, la ciudad de Chosica, ¿no? Resultados preliminares, como ustedes pueden ver aquí desde este análisis, lo importante aquí simplemente es ver en esta ventana de valores espectrales, en Hertz, ver la ubicación de este pico que corresponde a este punto de aquí, de este pico, que es un poquito más ancho en este caso, una zona bastante ancha que corresponde a esta zona de aquí, y aquí nos damos cuenta que el pico, a comparación de este, se ha desplazado más a la derecha y aparece aquí otro pico pequeño por aquí. Basta que podamos ver estas diferencias en estos picos o en la forma de estos picos en el rango de frecuencias, ya podemos decir que la calidad de suelos en este punto es diferente al que tenemos aquí y es diferente al que tenemos aquí. Y al final, la suma de toda esta información nos va a permitir conocer un poco más de cerca las características físicas de estos suelos. En la ciudad de Chaclac, en la localidad de Chaclac, o distrito de Chaclac, también hemos hecho lo mismo, y en este caso hemos tomado 192 puntos de medición, cubriendo prácticamente todo el distrito, y tal como les he comentado en la anterior figura, también podemos ver aquí que los picos prácticamente varían en el rango de las frecuencias, lo cual, repito, nos está diciéndonos que tenemos diferente tipo de suelo en cada uno de estos puntos. Trabajos y minerales en Huaycán, 310 puntos, Huaycán es una zona básicamente que ha crecido sobre un inmenso deslizamiento que se produjo años atrás, gran parte de la zona alta está blanqueada por viviendas que están en los cerros, y aún así se ha podido hacer este tipo de mediciones, acá tienen una imagen más o menos de las características de los puntos donde se hizo la medición. En Carapongo, igual, pertenece al distrito de Ate, pero es muy emblemático porque recién empezó su invasión en los últimos 5 o 10 años aproximadamente, entonces, es una localidad que está en bastante crecimiento, por lo tanto, es necesario conocer básicamente sobre qué tipo de suelo se está levantando esta zona del distrito. Al final, Choseca 182, Chacacalero 192, Huaycán 310, Carapongo 166, y en estas cuatro localidades hemos tomado 850 medidas de coestaciones sísmicas para caracterizar el suelo a partir de las razones espectrales H sobre B, que es como se le conoce a este método. A la vez, hemos hecho trabajos de refracción sísmica para tratar de conocer las características del suelo a partir de las velocidades de las ondas, hemos aplicado el método de análisis espectral de ondas superficiales, aquí tenemos en Chosica, más o menos, se han hecho tres arreglos especiales de refracción sísmica para aplicar estos dos métodos. En Chacacalero hemos trabajado también con lo mismo, tenemos en este caso cinco puntos de medición. En Huaycán, actualmente hemos tomado dos puntos de medición de refracción sísmica, pero estamos programando para la semana que viene tres puntos adicionales para completar bien toda la zona de esta zona del distrito. En Carapongo igual hemos hecho cuatro mediciones de refracción sísmica y al final con algunas imágenes de las ondas donde se han hecho los estudios de refracción. Lo interesante que resaltar aquí es que hemos logrado preparar o capacitar un grupo de profesionales en el trabajo de campo. Básicamente, la persona que más se ha capacitado es esta que tenemos aquí para el martillero, para el golpe, para generar las ondas. Y al final, el resultado de estos estudios tenemos aquí tenemos los resultados de velocidades de las ondas y obviamente la caracterización del suelo. También se ha aplicado el método para conocer las ondas superficiales en este caso. Tenemos aquí la data registrada, la metodología aplicada y al final se obtienen perfiles de velocidad, en este caso la velocidad de las ondas S o velocidad de las ondas de corte. También hemos logrado hacer arreglos sísmicos como el que tenemos aquí, arreglos que han ido con distancias, son arreglos circulares teniendo un punto central, arreglos circulares a distancias de 5, 25, 50, 150, 200 metros de radio en función de las facilidades de trabajo y en función de las características especiales de algunas zonas en las cuales hemos podido identificar. hemos hecho también tomografía eléctrica aquí les muestro los resultados de Chosica más o menos en cada una de las localidades mencionadas se ha hecho el mismo tipo de trabajo. Aquí tenemos algunos resultados preliminares del análisis de la data. Y al final trabajando en Huaycán, en Chosica o en Ate en la municipalidad de Chagacayo al final la idea es poder conocer realmente las características físicas del suelo y poder proporcionarles a las municipalidades un informe técnico que les permita ayudar a hacer la gestión dentro de lo que representa el crecimiento de la localidad el crecimiento del distrito. Muchas veces las grandes empresas constructoras entregan un documento con el cual ellos obtienen la licencia de construcción y obviamente las municipalidades a veces no tienen un documento con el cual avalar estos estudios que hacen las empresas privadas o no tienen los recursos para contratar profesionales para que les ayude a verificar estos resultados. Entonces creemos que la documentación que se les va a entregar es un elemento bastante importante para ayudarles en la gestión que ellos puedan hacer. Quiero recalcar que todo el trabajo que tenemos aquí se ha hecho obviamente con apoyo del grupo del IRD con el grupo de alrededor de 12 personas del área de simología que se han capacitado en el manejo de estos métodos en el trabajo de campo en el procesamiento de los datos y obviamente estamos ahora trabajando en la parte de la interpretación de los datos. Ya para terminar me permitan hacerles a ustedes la pregunta ¿ustedes saben o recuerdan en todo caso cuáles son los tres pasos para construir una casa segura entre terremotos? ¿La recuerdan? ¿La han visto en televisión? ¿No? Hubiese sido interesante que esta propaganda vamos a llamarle así haya salido hace 34 años atrás o en todo caso después del terremoto del 74. ¿Por qué? Porque después de ese terremoto comenzaron a surgir los distritos de Villa El Salvador San Juan de Lurigancho San Martín de Porras todo lo que hay entre la UNI y FOMAS ¿No? Si esa propaganda hubiese salido esos años yo creo que la situación de vulnerabilidad de nuestro país hubiera sido diferente ¿No? Y aquí tenemos buenos ingenieros los tenemos en el Instituto Geofísico de Perú no hubo en el caso de Eos y Vides que es lo que requieren aquí buenos materiales yo creo que ya eso lo sabemos buenos planos y en el caso de los buenos planos el elemento más importante es conocer la calidad del suelo conocer las propiedades físicas físicas del suelo ¿No? Y esa es la contribución más importante que está haciendo el Instituto en este año ¿No? Ya se comentó que se ha firmado un convenio con la Municipalidad de Sachaca de Arequipa parte de este convenio también involucra hacer el estudio sismológico geofísico geotécnico del distrito ¿No? O sea que también estamos involucrados en esto hemos tenido también invitación de otros distritos con los cuales también vamos a trabajar dentro de este campo y obviamente también últimamente hemos recibido el proyecto para evaluar también desde el punto de vista geofísico geotécnico el cerro el cerro Cucuchaca en la cual también nos estamos involucrando en lo que vale el resto del año ¿No? Creo que con esto les he mostrado que el Instituto Geofísico de Perú tiene ciencia directamente aplicada al beneficio de la sociedad ¿No? Y en este caso la simología la geofísica junto a la geotécnica estamos siendo los puntales en este caso directamente con la sociedad peruana gracias aplausos aplausos